El embarazo es uno de los principales temas a los que se enfrentan las jóvenes adolescentes y el grupo de investigación salud de la mujer preocupado por el impacto que éste puede tener en sus vidas ha publicado un libro que detalla el nivel bajo de resiliencia y los factores asociados a gestantes adolescentes se encuestaron a 500 mujeres entre los 10 y los 19 años y los principales resultados de esta investigación fueron el nivel de resiliencia bajo prevalece en mujeres de raza negra y con patologías durante el embarazo segundo pertenecer a una familia disfuncional y tener nivel de autoestima bajo son posibles factores de riesgo para un nivel de resiliencia bajo tercero tener mayor espiritualidad y estar en segundo trimestre de embarazo son posibles factores protectores para el nivel de resiliencia bajo la gente se encuentra en el nivel de resiliencia bajo tercero tener mayor espiritualidad y estar en segundo trimestre de embarazo son posibles factores de riesgo de ser la